Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la última parte de este mini tutorial que estoy haciendo sobre la creación de una aplicación en el ámbito de RAC, de Retrieval Augmented Generation, una aplicación end-to-end, en la cual vamos a hablar o extraer información de distintos tipos de información estructurada. Esta es la parte 3, la parte final, hemos visto ya la parte 1, donde se describía toda la funcionalidad de la aplicación, como las tecnologías que usábamos, LandChain como herramienta central o tecnología central que conecta y organiza el flujo de la aplicación y se conecta luego con modelos, con LLMs, con modelos de embeddings. Nos sirve también para abrir y para parsear los distintos tipos de datos y crear los chunks o los trozos de los documentos que luego vamos a convertir en embeddings y una vez terminado eso, lo subiríamos a un vector store dependiendo del caso con el que estemos trabajando. En este caso, como os decía, habíamos utilizado vector stores, croma, face o elastic principalmente, que es la herramienta con la que me estoy integrando, pero con todo también he usado otros por distintas razones, especialmente el tema de croma, porque ya tenía un componente hecho del cual estaba usando el document store. Luego otros, pues yo simplemente puedo probarlos, como ha sido el caso de Milboots. Pero bueno, en principio la idea era hacer todo con elastic, como con elastic que todavía no tengo claro si podemos utilizarlo como document store. Document store es un componente de las tecnologías de vector database que nos permite guardar en forma binaria el documento del que proviene un vector. El documento puede ser una foto, puede ser un vídeo, puede ser un audio, puede ser un texto. Y esto lo utilizamos porque cuando estamos interactuando con modelos multimodales lo que le vamos a pasar después de hacer una búsqueda en el vector index de similaridad en referencia al PRON o comparando el PRON que has mandado con respecto a los embeddings que tenemos en el index store, luego lo que retornamos realmente al modelo, al modelo multimodal, son los binarios, el binario de donde viene ese vector, ya sea una imagen, ya sea texto, ya sea audio, ya sea vídeo. Y con eso es con lo que esas partes binarias, ese texto, esa imagen, lo que sea, es lo que forma el contexto que en conjunto con la pregunta que has hecho le servirá al LM para darte una respuesta. Pues bueno, por esa razón, como ya tenía hecho un componente en Chroma, pues he mantenido el componente para esta aplicación. La aplicación, como os digo, es una demo en tu end de cómo trabajar con diferentes tipos de datos no estructurada, audio, vídeo, imágenes, PDF, HTML y CSV. Launching como herramienta principal, diferentes vector store, diferentes modelos, principalmente los Gemini, los modelos de NVIDIA a través de la interfaz de la SDK de... perdón, del API de Gemini y si no, a través del SDK de NVIDIA NIN, de los microservicios de NVIDIA. Como modelos, principalmente el modelo de Gemini, vía Vertex AI de Google o vía el API de Gemini, los modelos, el Gemini Pro 1.5 Fast y luego también he usado en uno de los ejemplos los modelos hosteados, o sea, que están servidos desde la plataforma NVIDIA NIN y en este caso hice pruebas con LAMA 3.2 y Microsoft. Para todo el tema de aplicación he usado Streambleed para, bueno, la interfaz con el usuario, ya lo expliqué, esto está en el vídeo 2, en el vídeo 1 explicamos la funcionalidad, que hay 8 diferentes casos de usuarios, están descritos aquí en el repositorio, el repositorio, vienen los links en la descripción del vídeo, de los 3 vídeos, este, como os digo, va a ser el tercero, y en el primer vídeo hacíamos una descripción de los casos de usuario, que tenemos 8, están aquí explicados qué es lo que hacemos en cada uno de ellos, en el vídeo 2 revisamos la arquitectura, software y el código, qué es lo que teníamos en cada uno, cómo funcionaba el código, cómo funcionaba la sesión de Streamleed, cómo había hecho para cada uno de los casos de usuario, con un esqueletón común y todo esto, obviamente, como os decía en el vídeo número 2, pues hay algunas cosas que, lo que es propio, sobre todo, de un desarrollador de front, que es, por supuesto, mejorable, muy mejorable, y como también os comentaba, Streamleed, en mi opinión, que era una aplicación, una librería para construir esto, MVPs, o demos, o POSIS, y no una aplicación para hacer aplicaciones finales, que vayas a tener en producción, sobre todo si vas a tener múltiples usuarios, y bueno, pero todo eso ya, como os digo, está explicado en el vídeo 1 y en el vídeo 2, hoy en el vídeo 3 vamos a ver cómo crear los dockers, el dockers, los dockers en principio, y el docker compose. Entonces, por supuesto, que necesitaréis un... ¿cómo se llama? El docker desktop instalado en vuestra máquina, y luego, esto es opcional, si queréis, pues si tenéis también el docker compose, el plugin instalado en vuestra máquina, pues en el Visual... VSCode, Visual Studio Code, pues mejor que mejor, porque podéis incluso lanzar desde aquí la construcción. No obstante, yo os voy a pasar los comandos para que creéis el docker, y luego creéis el compose, y lo lancéis, y lo bajéis también si es necesario. Bueno, el docker file, os lo pasa, está en la raíz del repositorio, en principio, bueno, partimos de un Python 3.11 Slim, aquí le estamos pasando por línea de comandos un argumento, este argumento va a ser simplemente, a ver si os lo... es el usuario con el que va a correr la aplicación dentro del docker, y bueno, esto es para activar la GPU, para activar files sin modelo GPU, pero al final estoy instalando la versión CPU, no se necesita más, por lo menos para una demo, no necesitamos utilizar la GPU, no obstante, esta variable la he activado, por si acaso. Instalamos, actualizamos, y instalamos una serie de librerías, pues para... En principio, esto lo suelo hacer algunas de ellas, pues para luego poder hacer mantenimiento dentro de los dockers, cuando se instalan, librerías para poder hacer algo de networking, editar ficheros, y como se dice, y mirar qué procesos tienes vivos, qué puertos tienes vivos, etc. Esto es muy conveniente, si luego tenéis que... Si estáis desplegando esto, como os digo siempre, dentro de una máquina virtual, todo esto, el docker compuesto, dentro de Kubernetes, pues os interesa tener en el propio sistema operativo algunas de estas herramientas del sistema para que podáis hacer debugging, porque si no, los dockers suelen venir muy, como se dice, con lo mínimo, pues para que no ocupen demasiado espacio. Entonces, esto es opcional, podéis adaptároslo a vuestros, a vuestras necesidades. Luego, pues aquí nos creamos un... un home directory para el usuario. El WorkingDip va a ser el home directory, una carpeta que llamo Gemini, la podéis llamar como queráis, copiamos el requerimiento, los requerimientos instalamos, copiamos el resto del shop, y luego pasamos, digamos, damos permisos de ejecución, y cambiamos la propiedad del directorio al usuario donde va a correr la aplicación, exponemos el puerto 8501, y con User, nombre del usuario, le pasas el... dices que esa aplicación, la aplicación que vamos luego a ejecutar con EntryPoint, va a ser... va a correr bajo el usuario que le mandemos. Este usuario es el que tú quieras, simplemente es para que la aplicación no corra como root en el docker. Luego llamas al stringlead run, nombre del fichero de vuestro EntryPoint, y luego el punto de... el puerto donde va a correr el servidor de aplicaciones, en este caso Ubicorn. Una vez que tenéis el dockerfile, para ejecutarlo, pues simplemente ejecutáis el comando... obviamente aquí estoy en la raíz, pues ejecutáis el comando dockerbuild, a ver... dockerbuild guión 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 pool guión guión rm, y luego le pasas el... el building argument, esto es para el argumento que vas a pasar aquí, el argumento es... user underscore app, yo lo llamo app, podéis llamarlo como queráis, es indiferente, simplemente depende de lo que le pases a la derecha del igual, pues así se llamará el usuario que crearás en el docker, menos f el fichero dockerfile, y luego el nombre del docker, la etiqueta del docker. Y aquí tienes el contexto, si estás... si estás en el... si estás aquí, pues todo lo que tengas dentro de este directorio, pues es lo que va a usar para contexto, o sea, los paths los va a tomar desde el mismo... la misma carpeta donde tengas el dockerfile. Entonces aquí podríais... esto se puede mejorar, obviamente, hay algunas cosas que no las deberíamos de copiar, pero bueno, digamos que... como es para una demo que estoy haciendo, si queréis utilizar, si queréis mejorarlo, pues os lo dejo a vosotros, a vuestra elección. Este comando lo tenéis en la documentación, en el arritmi del notepad, con esto crearías el dockerfile. Ahora vamos a ver el... el dockercompose. El dockercompose necesita un punto env. Este punto env tiene todas las variables para instalar la infraestructura de Elastic. Y bueno, creamos una serie de volúmenes. Estos volúmenes son los que necesita, en principio, Elastic y Kibana. Kibana es una herramienta para hacer queries y mantenimiento a los nodos de Elastic. No está instalada aquí, en este. Estoy, como os decía en el vídeo anterior, pensando, si no, crear un par de vídeos de cómo trabajar con Elastic, con el tema de AI, de... el tema cheerlearning y todo esto. Tienen una serie de cosas bastante interesantes. La gente tiene sus propios modelos, también modelos de embeddings. Podríamos hacer alguna cosa con ello. Pero bueno, de momento, entonces, en ese caso, necesitaríamos Kibana para poder consultar los nodos o simplemente también podríamos hacerlo conectándonos con el cliente Python. Pero bueno, de momento, aquí están definidos los volúmenes que se necesitan también para Kibana, pero en los servicios no están incluidos, de momento, algunos de los volúmenes que aquí estoy definiendo. Defino un volumen para los certificados, que se utilizan para las conexiones entre elementos y otro para contener el índice del nodo principal. Entonces, tenemos una red que se llama Elastic y luego en los servicios tenemos un docker que se llama Setup. Este va a ser simplemente un docker que va a tener un health check y va a configurar el docker del índice. Tiene un servicio que como veis se llama health check y va a estar haciendo un pooling al índice cada segundo. Va a estar haciendo un health check al índice. Luego aquí tenéis el servicio donde tenéis el string lead con el bot. Esto es el nombre del container, el nombre de la imagen, el nombre del hostname, pues dependiendo como lo habréis llamado en la demo, pues lo adaptáis a los nombres aquí. Es necesario tener localizados los darles un hostname, especialmente al container que tiene el Elastic Search Node, los nodos de Elastic. En este caso no nos vamos a conectar, bueno, cuando estéis, o sea, no se va a conectar nada al container que tiene vuestra aplicación, sí que se conectará la aplicación en el container que tiene el clúster de Elastic. El último servicio que lo llamamos Elastic Search 01, pues bueno, aquí tenéis todo lo que necesitas, aquí tenéis el hostname, todos están en la misma red, en la misma VPC, y bueno, veis, esto, como veis, esta parte de aquí la está trayendo de del fichero de entorno y bueno, pues tiene una serie de variables, en este caso tengo también desactivado la seguridad, el enforcement de las conexiones HTTPS y todo esto entre los diferentes componentes porque en principio lo estoy corriendo en local, no lo estoy exponiendo a internet, con lo cual no necesito ese nivel de seguridad. Y bueno, podéis cambiar, os pasaré luego también el link de la documentación de Elastic para que podáis echarle un vistazo a la documentación y así tenéis claro lo que son todas las todos los parámetros que estamos configurando. una vez que tenéis creado el el docker esto si no me equivoco demo hay rack aquí vamos a cambiarlo porque esto que malo es copiar y pegar demo 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 y rack lates exacto que es lo que tenemos puesto en la documentación y el usuario aquí le estamos llamándolo no llamamos app que también es lo que estamos diciendo en el comando que hemos ejecutado que ejecutamos aquí si veis aquí docker 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 build bla 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 el usuario es app y el tag es demo i rack para que no haya error esto como ya os digo lo estoy copiando y pegando de 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 otro sitio pues al final algunas veces se me olvida cambiar alguna cosa voy a revisar que está todo bien aquí tenéis el el blog mira ahora que lo veis lo voy a copiar este es el como crear el los docker de la documentación de Elastic vamos a ponerlo ya en la en la documentación installation process vamos a ver que tiene start text lo ponemos aquí y así tenéis ya la referencia para crear los incluso ahí está como crear kibana y todo todo el resto de parafernalia que no está incluido aquí bueno una vez que tenemos esto vamos a ver pues para crear los docker simplemente llamáis al al comando docker compose en este caso menos f docker barra docker guión compose guión yamel este es este fichero que tenemos aquí y le damos al build y con esto nos va a crear los la primera vez os creará los contenedores y los lanzará como yo ya los tengo creados lo único que voy a hacer es simplemente no lo voy a hacer otra vez porque como estoy viendo dejadme una cosa antes de que sigamos bien he vuelto a cambiar esto porque si no tengo que volver a crear la imagen cuando subara el código al 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 repositorio lo dejaré corregido para que no tengáis problemas o sea con docker compose menos f apuntáis al 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 docker compose yamel file app y guión guión build con eso los otros componentes del compose de la aplicación los creará y la red también y los arrancará en este caso como no estamos haciendo detach se quedará con la shell y yo como ya os los tengo creados pues vamos a simplemente arrancarlos y a ver docker compose aclaros que estoy dentro de docker o sea que como así un segundo ya me he enterado de lo que pasaba el problema es que tengo aquí la documentación si os fijáis un guión y ahora lo cambio y lo sustituyo por el punto y también cambiaré las variables para que cuando lo construyáis vosotros esté correcto vale pues docker compose nombre del fichero correcto obviamente app y con el menos de hacéis un detach así no no se queda con la shell vuestro entonces aquí os ha creado ya la aplicación le podéis dar un nombre que no sea docker y si entráis pues es digamos tenéis ahí todos los aquí viertes si picas en docker vierte todos lo ves todos los logs de todos los componentes de la aplicación tardará unos segundos prácticamente un minuto en levantar y ya lo tienes ya lo tienes hecho y una vez que está hecho pues podemos probar luego la aplicación ahora se supone que esto está creando el el índice y aquí está entrando a a la aplicación la primera vez hasta que arranca todo pues obviamente tarda un pelín ahí ya empezado a bien aquí ya me está dando el el login todavía no pero vamos ya lo dará y por aquí veremos una vez que veamos aquí los logs el los logs de la del street bleed que me están pidiendo el login pues podremos loggearnos pero tarda un minuto y pico ahí lo tenemos bien ahora ya está podemos ir aquí escribo los y como veis ya lo tengo ahí y ahora ya podemos ir a cualquiera de las opciones una vez que entras en una opción como veis en los logs pues ya también ejecutará su parte siempre que que arranca pues tarda un ratito hasta que todo está cargado y una vez que ya está todo cargado pues bueno suele tardar suele tardar bastante no obstante también no olvidéis de que estoy trabajando en local en mi propio en mi propia computadora no es que sea demasiado grande esta aplicación para nada pero bueno ya veis que tenemos ahí tres dockers corriendo y no necesitamos gpu de momento no 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 cargo nada en gpu solo todo va a cpu ya si no creo esto está todavía levantando bien ha cargado ya ha tardado un poquito más de lo esperado pero bueno una vez que ya que ya eh digamos eh termina el proceso de inicialización pues eh nos vamos a a cargar el cualquier fichero y ya podemos trabajar con la con la herramienta entonces aquí eh estamos con la parte de imagen si no me equivoco si data podéis tomar una imagen y empezar a trabajar con ella bien aquí ahora mismo eh ya tenéis la la aplicación funcionando si queréis pararla por cualquier razón pues bueno podéis hacerlo desde aquí desde el propio docker container puedes parar uno de los componentes individualmente o lo puedes parar todo desde ahí y si no desde el propio desde la propia línea de comandos pues simplemente ejecutas down y ya lo tienes y empieza a parar los contenedores muy bien pues esto es todo voy a actualizar la documentación y subiré al al repositorio lo último y bueno eh con esto acabamos el en la aplicación si hay alguna cosa que no está lo suficientemente clara ni en la documentación ni las explicaciones que se han dado en el vídeo como veis aquí ya la aplicación que no ha muerto lo podemos cerrar y ahora pues aquí cambiaré las cosas que están incorrectas y subiré el resto al tanto a youtube como a como al repositorio para que lo podáis usar si tenéis alguna duda con cómo se cómo hacer algo que no esté suficientemente claro en los vídeos o en o en la documentación pues nada hacérmelo saber en los comentarios del vídeo y ya os trataré de explicar o de ayudar en lo que me sea posible en lo mejor de mi de mi conocimiento muy bien eso es todo espero que os haya gustado esta miniserie yo creo que tiene bastante aplicación en en las cosas que está que podéis podéis querer hacer en 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 estos momentos en con las con las tecnologías actuales estamos haciendo componentes rack que hablan con todo tipo de datos eh os puede servir al menos como una como una inicio para para poder crear una aplicación de este tipo luego obviamente yo ya os lo os lo he comentado en todos estos vídeos anteriores pues esto eh es para lo que es yo lo estoy haciendo para para una demo para para enseñar que es lo que se puede hacer con con los modelos con LLM a distintos tipos de clientes con distintos tipos de de requerimientos y no tiene la intención de ser una aplicación de producción entonces eh lo que si es cierto es el que todo lo que eso pues podéis utilizarlo obviamente para eh o para empezar o como un esqueleto de como podríais eh trabajar con con estos tipos de datos y y y bueno a partir de ahí pues luego mejorarlo obviamente y adaptarlo a la necesidad que tengáis pues nada lo dicho eso es todo espero que os haya servido de gustado y que que os haya servido de interés para vuestro trabajo para vuestros estudios para vuestro training para cualquiera que sea la razón por la que veis estos vídeos y si es así pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y eh hacer comentarios sobre todo si tenéis alguna duda lo que sea y compartir con amigos y colegas para ayudarme a a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto un saludo